Creo que en los 180 minutos fuimos superior, creo que el arbitraje otra vez fue muy malo. Estoy molesto por eso, enojado porque echa a perder el trabajo de un año de estos chicos que se han matado. Nosotros no somos ni América, ni Monterrey, ni Cruz Azul, ni Puma, nosotros somos Veracruz, un plantel de hombres entregados al fútbol. O sea, después dicen que chillo, que me enojo, que grito. Solo el tuque es gracioso. Puta madre. O sea, si nos gana un equipo bien, perfecto, está bien. Pero lo que pasa en una cancha, hay que cobrarlo, hermano. Es fútbol. Lo que ves, tienes que cobrarlo. Entonces, es injusto.